Hola, mi nombre es Mónica Franco y soy la directora del programa de administración de empresas con énfasis en negocios internacionales de la Universidad ICESI y hoy quiero contarles acerca del programa. Este es un programa que tiene más de 39 años graduando profesionales exitosos, tiene más de 4.000 egresados y tiene los mejores resultados de las pruebas SaberPro en el suroccidente colombiano. Además, ha sido reacreditado por el Ministerio de Educación Nacional en varias ocasiones, actualmente tenemos una reacreditación por 8 años y tenemos la acreditación de la ICESB, que es la institución internacional que acredita las mejores escuelas de negocio del mundo. Nuestro programa se basa en unos pilares fundamentales, el primero de ellos es el liderazgo. En este programa trabajamos mucho para desarrollar la competencia de liderazgo en los estudiantes porque consideramos que el administrador de empresas es una persona que tiene que trabajar con la gente, tiene que inspirar a las personas a desarrollar su liderazgo. Además de esto, otro pilar muy importante en la carrera es el empresarismo. Este es un programa que desde primer semestre hasta último semestre los estudiantes están inmersos en una cultura de espíritu empresarial en la que nosotros sembramos una semilla para que los estudiantes en algún momento de su vida sean empresarios. No quiere decir esto que el que estudia Administración de Empresas en la Universidad de ICESB tiene que ser un empresario, quiere decir que tiene dos grandes opciones, puede ser un empleado exitoso desempeñándose en organizaciones nacionales o puede ser un empresario que crea su propia empresa y que además genera empleo para los otros. Tenemos otro pilar que es muy importante que es la perspectiva global y multicultural. Para nosotros el formar un ciudadano del mundo es uno de los objetivos en este programa. No podemos concebir un administrador de empresas que no tenga un enfoque global y no podemos concebir un negociador que no tenga un enfoque desde el punto de vista de administración. Entonces en nuestra perspectiva global nosotros trabajamos para que los estudiantes tengan esa visión internacional y conozcan o sepan cómo se hacen los negocios en el mundo. Finalmente el programa de administración de empresas propende por una comprensión integral de la organización y yo diría que la diferencia más grande que tiene el programa de administración de empresas con otros programas o con otras carreras y es que la persona que estudia administración de empresas tiene un enfoque integral de la organización. Es en esta carrera donde una persona o un estudiante va a aprender y va a comprender sobre todas las áreas de la organización. Por eso es que tiene un campo de acción tan amplio. Retomando nuevamente el tema internacional podemos decir que nuestro programa es único en Colombia porque es un programa de administración de empresas con un enfoque en negocios internacionales y porque es único porque maneja las dos disciplinas. Formamos al administrador de empresas pero también formamos al negociador internacional y para esto este programa tiene ocho asignaturas, tiene 20 créditos en toda el área de negocios internacionales. Tiene además tres idiomas porque seguimos trabajando el español, trabajamos el inglés como segunda lengua obligatoria, nuestros estudiantes deben ser bilingües cuando terminan la carrera y además de eso tenemos un tercer idioma que es obligatorio pero que es elegible, es decir que el estudiante escoge cuál lengua quiere aprender como tercera lengua. Además de esto tenemos un año y medio de experiencia internacional. Todos los estudiantes que estudian la carrera pueden hacer un semestre de intercambio o un año de intercambio en una universidad internacional y para esto tenemos 44 convenios con universidades ubicadas en 13 países diferentes y tenemos 8 convenios con consorcios que dan acceso a más de 700 instituciones en todo el mundo. Esto es 744 instituciones a las cuales los estudiantes que estudian administración de empresas con énfasis en negocios internacionales en la Universidad de ICESI pueden ir a hacer o un semestre o un año de intercambio. Además los estudiantes tienen la posibilidad de hacer una doble titulación cuando hacen un año de intercambio con dos universidades en Francia, con la Universidad Sud de Coop en Montpellier y con la Universidad Clermont en Clermont. Además también tienen la posibilidad de hacer, de obtener la doble titulación con la Universidad de Tulane en Estados Unidos, en este caso cursando dos años de estudio en esta universidad. La doble titulación indica que si un estudiante hace su intercambio en la Universidad Internacional, esta universidad valida los años que hizo en ICESI y le da el título de administrador de empresas de esa universidad como si hubiera hecho toda la carrera ya. EICESI también valida el tiempo que hizo el estudiante en esta universidad y le da el título de la Universidad de ICESI. Por eso los estudiantes pueden tener doble titulación. También tenemos la posibilidad de que los estudiantes hagan misiones internacionales porque en nuestra facultad cada año hacemos dos misiones. Hacemos una misión a Latinoamérica y una misión a Europa. Entonces en este caso esto no es obligatorio pero los estudiantes que lo quieran hacer lo pueden hacer y tienen la posibilidad de entender el mundo y de tener una visión mucho más amplia del mundo. Por otro lado en el tema de la integralidad que tiene la carrera que les había mencionado, algo muy importante es el campo de acción. El estudiante de administración de empresas de la Universidad de ICESI tiene un campo de acción muy amplio. Puede desempeñarse en gerencia, en la gerencia, en las organizaciones, también puede desempeñarse en las áreas de mercadeo, de finanzas, de gestión humana, de negocios internacionales, producción y logística y puede ser un empresario como ya lo habíamos dicho. Inicialmente nuestro egresado empieza trabajando en las áreas, en estas áreas como asistente, como coordinador para ir llegando a cargos de gerencia media y finalmente puede llegar a ser el presidente o el gerente de una compañía porque con este programa tiene toda la integralidad de la organización en su cabeza. Finalmente me gustaría decirles que el perfil del egresado del programa de administración de empresas con énfasis en negocios internacionales de la Universidad de ICESI es una persona que se caracteriza por ser líder e innovadora, que es consciente de la necesidad de pensar globalmente en el mundo empresarial, es emprendedor, tiene una visión global de los negocios y está formado para dirigir y crear organizaciones con los más altos criterios éticos y de responsabilidad social. Quiero invitarlos a investigar más acerca del programa. Si están interesados pueden consultar la página web de la Universidad de ICESI o pueden pedir una cita conmigo para venir a la universidad y conocer personalmente más acerca del programa. Ya estamos en inscripciones, los esperamos. Gracias.